Llegó el momento de revivir Una de las canciones que más me gustó cantar en la academia Una nueva versión con mucho cariño y mucho respeto Espero les guste Con todo vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuanta dulzura diluyéndose del tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormido Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormir Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Cuantas nostalgias durmiendo en el edes más He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Por sobre nubes de otoño las escribo Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormido Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormido Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Por ti Déjame llorar Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormido Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Y déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Hay que ver.